¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes esta noche invitándole a que participe con nosotros en una emisión más de C7 Negocios. Soy Fabián Sánchez y le doy la más cordial bienvenida, invitándole a usted a que se quede con nosotros. Como siempre, iniciando la semana con mucho ánimo, pero sobre todo ofreciéndole a usted información relevante en esta ocasión dedicada al sector del campo. Usted sabe que todos los lunes dedicamos este segmento de C7 Negocios específicamente al sector del campo. Y mire que hay cosas muy importantes, muy interesantes que se convierten en oportunidad de negocios, pero también buenas noticias para todos aquellos que se dedican a este segmento de los sectores productivos. Quédese con nosotros, ya conocerá cuáles son algunos de los temas. ¿Le gusta a usted la miel? Hoy también vamos a platicar sobre la apicultura. Un sector que crece y que cada día va en aumento en el estado de Jalisco, que se está desarrollando y que, bueno, se aprovechan, aparte del valor agregado, también las tecnologías para poder sacar adelante este segmento. Entonces, le queremos invitar a usted a que se quede con nosotros, nos acompañe y participe en esta emisión de C7 Negocios. Antes, si me lo permite, como siempre, como es costumbre, queremos poner a su disposición los números telefónicos que en esta ocasión queremos invitarle a usted para que participe por el paquete de suplementos alimenticios de nuestros buenos amigos de Villahermosa. Un paquete completo que va, mire, desde el agua fresca, la malteada, el platillo, que en ese caso ahí usted puede ver los frijoles, que son frijoles deshidratados, que créanme son deliciosos, y la botana, ahí tiene el betabel, esa botana que tanto nos gusta y que a veces necesitamos para las reuniones sociales. Bueno, pues ahí tiene usted esta convocatoria que le están haciendo nuestros buenos amigos de Villahermosa. Es un paquete de productos que son el derivado del campo. 30-30-53-07, los números telefónicos, participe con nosotros. Además, también tendremos otras sorpresas, ¿eh?, para que se vaya usted anotando y participando en la convocatoria. Antes, si me lo permite, también quiero platicar con ustedes sobre la innovación en el campo, la credencial agroalimentaria y los trámites en línea, es decir, el aprovechamiento de la tecnología para facilitar, por un lado, los procesos de producción, pero por otro lado también los trámites y servicios que se van generando por parte de los productores, en este caso del sector del campo. El objetivo principal de implementar la innovación de la producción agroalimentaria es impulsar el crecimiento de la productividad, la competitividad, sustentabilidad y la equidad. Y todo esto para generar condiciones sociales y económicas. A través del diseño en políticas públicas como la innovación, puede ponerse en práctica como un incentivo para fomentar la inversión tecnológica de los agricultores en el campo, por medio del uso de máquinas y sistemas de riego, para agregarle valor a todo este segmento. Durante el 2016, por ejemplo, la Zagarpa, mediante componentes de innovación agroalimentaria, pudo apoyar a cerca de 317 proyectos de los 31 estados de la República, con un total de 1.200 millones de pesos para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, para la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos genéticos y estos también agrícolas. La expedición de credencial agroalimentaria, actividad agrícola, permite identificarse como productor agroalimentario en el caso dado de Jalisco, ofreciendo ayuda en la simplificación y agilización de los trámites que se realice ante la Secretaría de Desarrollo Rural. El registro de esta tarjeta es por productor agroalimentario en el estado, con una vigencia de cinco años, para poder realizar lo necesario que se presenten algunos documentos. Por ejemplo, un representante legal, el interesado, puede realizar el trámite directo en ventanilla a través de la dependencia estatal. El portal en internet de trámites de la Secretaría de Desarrollo Rural tiene como objetivo informar de manera oportuna sobre las actividades, proyectos, trámites, servicios y programas sociales, estableciendo una relación estrecha entre el gobierno y el ciudadano a través de su participación. Los trámites que ofrece, por ejemplo, este portal, pues incluyen la actualización del registro de patente, la cancelación del registro de patente de figura de errar ganado, en este caso, expedición credencial agroalimentaria, actividad acuícola, entre otros muchos servicios que se pueden ir generando. Y bueno, hoy en particular le queremos invitar, porque además de estar platicando sobre esta importante herramienta de vínculo entre productores y autoridades, también vamos a platicar sobre el sector apícola, que por ejemplo el Estado ocupa el tercer lugar después de Yucatán y Campeche en cuestión de producción, ya le decía yo, y bueno, pues el surgimiento de este segmento de la apicultura cada día va en aumento. Por ello, quiero agradecer la presencia de nuestros invitados esta noche, Rodolfo Alejandro Meléndez Olson, él es coordinador de gobierno electrónico de la Secretaría de Desarrollo Rural. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es tu casa, Rodolfo. Y también queremos agradecer la presencia de Juan Ramón Rojo Rodríguez, quien es encargado de trámites ganaderos de la Secretaría de Desarrollo Rural, porque además está muy inmerso en otro de los segmentos que tiene que ver con Endercampo. Buenas noches. Así es, Fabio. Buenas noches. Bienvenidos. A ver, vamos platicando. Es muy importante el vínculo entre autoridades y productores, porque esto facilita, primero estar en regla dentro de la operación, pero también nos abre las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Se van dando convocatorias que permiten a los productores desarrollar nuevos proyectos y además ingresar al mercado ya como una empresa. Es decir, el campo de Jalisco en la actualidad es considerado ya también uno de los sectores productivos más importantes. A ustedes, los productores, ¿qué tanto les beneficia el hecho de que exista una ventanilla de acercamiento directamente con las autoridades? Tú que estás de los dos lados, ¿no? De los dos lados, sí. A nosotros como productores nos facilita los trámites en línea porque nos evita tiempo, pero nos ahorra tiempo. Por ejemplo, hay productores que viven en, no sé, en Colotlán o en Tomatlán o en otros lugares muy lejanos. Por ejemplo, hay uno que se llama, ahí se me va el nombre, Huejuquilla Lago. Huejuquilla, que bueno, pues estamos a cinco horas. Cinco o seis horas, ¿no? Entonces, con esta innovación ellos van a ahorrar tiempo y dinero, sobre todo, para hacer los trados a Guadalajara. Y nosotros como productores, pues tenemos que tener todo en orden, todo nuestro, cuestión del negocio. Si lo vemos de esa manera, porque, bueno, la apicultura es un negocio. Aparte de que, pues, nos gusta, tenemos que vivir de ella, ¿no? Y es que el sector del campo ya se ha convertido más en una empresa, ¿no? Y hay que verlo como tal también. Por ello van surgiendo este tipo de herramientas. Así es. Realmente el sector del campo, en el tema digital, estaba un poco rezagado. Por tradición o por antecedente, muchas dependencias o muchos servicios que ofrecía el gobierno, en otros aspectos, movilidad, en la parte financiera, se iban actualizando, iban sacando servicios en línea. Y en el campo estábamos un poco rezagados. Pero dentro de un proyecto que arrancó en esta administración, que es la ventanilla única de trámites y servicios del gobierno del Estado, de forma transversal todas las dependencias participamos en este proyecto, donde la CEDER sube 14 trámites en línea, que son los más ponderantes o prioritarios que elegimos en esta primera etapa para incluirlos, como es el trámite de la credencial agroalimentaria, que fue un proyecto que fue seleccionado por su innovación, donde al productor le facilita la vida precisamente en los trámites. A ver, por ejemplo, ¿para qué nos funciona esta credencial agroalimentaria? ¿Por qué es la importancia de contar con ella? Esta credencial agroalimentaria, aparte de que por ley todos los productores deben de registrarse, toda la ley de desarrollo rural, la ley de fomento, la ley de acuacultura, todas las leyes establecen que todo productor que se dedique a la actividad primaria debe de obtener esta credencial. Pero más allá de ser un simple medio de identificación, se ha equipado esta tarjeta con un chip, un chip que almacena la documentación de registro del productor. Cada vez que el productor ingrese a solicitar un apoyo, al menos en la parte estatal, va a ser un instrumento que no tengas que presentar toda la documentación o toda la papelería, que año tras año y quienes han participado en las bolsas de apoyos tienen que estar presentando. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una de estas credenciales de las que nos están ustedes mencionando, que se convierte también en una identificación del productor, pero sobre todo le abre las puertas a muchos trámites, le da acceso porque existe un registro, existen ya información muy personalizada de cada uno de los productores, lo que le permite precisamente acceder a este tipo de beneficios. El tener un registro y el contar con una identidad dentro del segmento agrícola, ¿le abre las puertas a otra serie de oportunidades? Claro, el contar con, no sé si lo que es. Sí, por supuesto. También, bueno, mencionarles que la credencial agroalimentaria engloba todas las actividades, ya sea que algún productor, porque sabemos que hay muchos productores que tienen otras actividades, como hay ganaderos que tienen la cadena, tienen una carnicería, son introductores, y aparte tienen su criadero, y aparte tienen la engorda. Es decir, la cadena de principio a fin. Sí, o hay agricultores que son ganaderos, que aquí viene toda su información, aquí al reverso vienen lo que son las patentes de ganadero. Digo, a lo mejor no se alcanza, no lo alcanza usted a distinguir, pero si vienen las patentes de cada uno de los... Así es, porque ahí... Y esto también combate la ilegalidad, ¿no?, dentro del segmento. Sí, así es. Sobre todo, bueno, lo que mencionábamos, pues que tengan sus trámites, pues, en regla. Ahí. No es que nada. Ahí alcanzamos a ver algo. A ver, ¿y cómo se puede tramitar esta credencial? Esta credencial, como mencionaba, ahí tenemos 118 ventanillas en el Estado, hay un convenio que tenemos con los ayuntamientos, donde de forma presencial tú puedes acudir al ayuntamiento de tu localidad, hay 118 en 118 municipios. O sea, no necesariamente que tú vieses en un municipio, en la costa, por ejemplo, tengas que venir a la ciudad de Guadalajara. No, 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 se abrieron varias ventanillas en el Estado, pero ahorita la innovación que se tiene, aparte de ya el proyecto de la credencial en sí, es que ya puedes, está habilitado a través del Internet. O sea, en línea. En línea, todo se puede hacer en línea, puedes registrarte, puedes subir toda tu información, hacer el pago en línea, elegir la ventanilla en la que quieres que se te entregue tu credencial y hacer una cita para ir a recoger la credencial. Esto ya está disponible. Cualquier persona que desee o guste tramitar la credencial, ya lo puede hacer. Evitar vueltas, ahorros de tiempo y dinero en traslados, precisamente, porque muchas veces la gente venía a Guadalajara a obtener su credencial porque aquí tenemos el módulo, o se concentra el módulo de impresión de las credenciales. Pero de esta manera, bueno, ya tú puedes hacer todo desde tu casa o desde donde tú quieras. Y allá puedo recibir mi credencial. Y allá puedes recibir tu credencial, porque igual no te conviene, a lo mejor donde vives es en un municipio, pero tu predio productivo está en otro municipio y te conviene más recibir la credencial en ese municipio. Lo puedes hacer por Internet, lo puedes seleccionar donde quieres que se te entregue tu credencial. Estamos hablando de tecnología y del aprovechamiento de nuevas herramientas que nos permite tener un vínculo directo, instantáneo. Y además es una oficina que está abierta prácticamente a las 24 horas del día, porque la información la puedes estar subiendo en cualquier hora del día y ya las respuestas se van generando. Es decir, la conclusión del trámite, me imagino que es por procesos o por etapas. Sí, básicamente es un trámite muy sencillo. Son cinco o seis pasos. Consiste en registrarte en la página de Internet. Tienes que generar un usuario, una contraseña para ingresar. Subir la documentación que acredita tu actividad, acredita tus datos personales, tu predio, acredita la legal propiedad de tu predio en el caso que sí lo aplique. Subes esa documentación. Una vez que la subes, eliges en qué ventanilla quieres recibir tu credencial. Realizas el pago en línea. Y una vez pasa a un análisis técnico de esa documentación. A través del correo electrónico, a través de teléfono, se te informará cuál es el estatus de tu trámite, si hay alguna diferencia o alguna corrección que tienes que hacer en esa documentación. Pero ya nada más se te informará. Ya está lista. Pasa a recoger tu credencial. Tú eliges la hora en la que quieres pasar. Recordemos un poquito los beneficios, porque yo estoy seguro que muchos de nuestros televidentes en este momento se están preguntando, bueno, ¿y para qué me sirve a mí esta credencial? Ya hablábamos de algunas bondades que trae consigo este documento. Primero, pues, estar dentro de ese registro, cumplir con una disposición que ya existe, pero sobre todo que también nos da acceso a otros trámites y servicios que nos va facilitando precisamente también ese vínculo institucional. Así es. ¿Qué otros beneficios puedo tener yo con la credencial? Bueno, otro beneficio puede ser que nada más es un solo pago, si yo tengo tres actividades, si soy introductor, soy engordador, soy productor. Me vincula a los tres en un solo servicio. Me vincula a los tres y es un solo pago. En un solo pago, porque es precisamente la misma actividad, digamos, en sus diferentes etapas o en sus diferentes escalas dentro de todo ese proceso. Así es. ¿Qué otras herramientas puedo tramitar o qué otro tipo de documentos o trámites puedo yo tramitar o generar, válgame la redundancia, a través de esta ventanilla digital o virtual? Si le parece bien, lo vamos a platicar al regresar de una breve pausa. Quédese con nosotros, 3030-5307. Pero también vamos a platicar del segmento de la miel, porque el segmento de la miel es uno que está en crecimiento impresionante. Ya estamos en el tercer lugar. Algo que no habíamos visto en Jalisco, ¿no? Que íbamos un poquito rezagados en este mercado, el de la miel. Y todo se debe también a la innovación y a las nuevas propuestas de los productores, que no solo se quedaron en generar la miel de abejas, sino que también le están dando un valor agregado. Entonces, todo esto lo vamos a platicar, si le parece bien, después de una breve pausa. Gracias a todas las personas que nos están llamando, que amablemente, como siempre, marcan el 3030-5307, un número telefónico que está a su disposición, a sus órdenes, para que nos haga llegar comentarios y sugerencias. Aprovechemos la presencia de nuestros invitados. Esta noche estamos platicando sobre una ventanilla que es digital, es virtual, que permite a través de la web tener contacto, pues, en los 125 municipios del estado de Jalisco, directamente con las autoridades, para que se puedan realizar trámites. Trámites facilita la realización de trámites. Lo que antes tenía que ser un productor del campo, de trasladarse desde su municipio, dejar su tierra, su ganado, y venir a la ciudad de Guadalajara para realizar sus trámites, perder dos, tres, quizás hasta cuatro o cinco horas en un trámite, y luego regresar otra vez a su tierra, pues, se le iba todo un día. Hoy, a través de estos modelos de tecnología, pues, con un clic ya se puede estar realizando un trámite. Pero, además, lo platicábamos, incluso fuera del aire, platicábamos que el sector del campo no solo se está tecnificando desde sus procesos administrativos o de producción, sino también en esos enlaces, tanto la comercialización de sus productos con otras ciudades, con otros países, como también ese vínculo con las instituciones para poder tener toda la información. Y ya cada vez es más común el uso de estas herramientas digitales. Tenemos llamadas de nuestro público, si les parece bien, Juanita Esparza dice que nunca se pierde el programa, lo sabemos, y aquí está con nosotros. Muchísimas gracias, su puntito de asistencia. Alejandra Gómez Contreras, felicitaciones al gobierno del Estado por los apoyos que se están dando al sector del campo. Una felicitación, hombre, muchísimas gracias. José Antonio Padilla Sánchez, manda saludos a los invitados, a su servidor y a todo el Estado. Le agradecemos. Israel Castellanos Díaz, ¿qué apoyos tiene en este año el gobierno para los agricultores? Bueno, uno de ellos es la facilidad que se está dando a través de estos servicios. ¿Qué otros servicios mediante esta ventanilla digital se pueden tramitar? Básicamente los que están orientados al tema ganadero, como es los movimientos de patente, actualizaciones de registro de patente, de señal o marca de sangre, que son los fierros con los que se marcan a los animales para evitar el avijato, por ejemplo, cancelaciones del registro. Que, perdón, eso también nos ayuda la credencial, ¿no?, para el traslado de ganados. Claro, porque anteriormente en la credencial que se tenía conocida como productor pecuario de ganadero, era una credencial que, aparte de que no almacenaba toda la información, no tenía registro de todos los fierros que tenía el productor. Y aquí se los vemos, ¿no? Y aquí sí vienen registrados o identificados todas las patentes, viene un registro único por cada una de ellas, identifica de qué asociación ganadera pertenece o si es independiente, el municipio al cual pertenece, y de una forma clara el productor se puede acreditar en la movilización de su ganado, si el ganado es de él o no es de él. Ahí lo va a demostrar con su propia credencial, ¿no? Ok, ¿qué otros servicios? La solicitud de autorización de venta de ganado, en el caso de fallecimiento, fallece el productor y requiere vender el ganado para poder movilizarlo. Anteriormente todos esos trámites se hacían de forma presencial en Guadalajara y había que trasladarse o mandaban los expedientes desde las regiones y en los mismos procesos administrativos tardaban un mes, tal vez en que se pudiera tomar una resolución. Ahora simplemente desde tu computadora tienes ese problema, te metes, subes la documentación y vía correo electrónico te van a mandar un mensaje donde te van a decir la resolución y el día que te presentes en la ventanilla es para recoger tu resolución. Ya no necesitas... El documento en físico, digamos. Ajá, el documento en físico que hay que trasladarse y que en ese momento la documentación la presentarías ya de forma original. Todo sería de forma... Si ahí lo recibes, ahí lo entregas, ¿no? Así es, todo de forma electrónica hasta el momento que te entreguen el documento final. Bueno, pues son parte de los apoyos que nos decía nuestro buen amigo Israel Castellanos Díaz. Verónica Luna siempre ve el programa, nos dice, Don Federico Velasco Urzúa, muchísimas gracias por su reporte. Dice, cada día se tecnifica más el campo jalisciense y a la vez tenemos más clientela internacional en el campo ya que se está agroindustrializando. Es cierto, se está tecnificando y se están haciendo los vínculos y ahora los trámites son digitales. Era un rezago el que tenía, ¿no? El sector del campo en esta materia. Sí, anteriormente pues tenían que venir, como lo comentó Rodo, de manera presencial. Ahora se trata de evitarles tiempo y dinero. Sobre todo, bueno, yo quiero hacer mucho hincapié refiriéndonos a los trámites, el registro de los sucesores, que los productores tienen que actualizar sus datos para que al momento del fallecimiento dejen a alguien que los vaya a hacer la sucesión, porque hay muchos problemas para después del fallecimiento. Pues de acuerdo al Código Civil del Estado de Jalisco, tienen que hacer un juicio sucesorio y desgraciadamente los juicios sucesorios son muy caros. Y muy tardados. Así es, muy tardados. Entonces, pues yo los exhorto a que registren su sucesor. Eso se ha hecho en todas las asociaciones ganaderas, en las asambleas se les ha mencionado, pero pues nos falta mucho todavía por hacer. Bueno, ¿y cómo se encuentra el sector apícola en esta materia? Porque tú perteneces a este sector. A ver, ¿cómo se encuentra? Bueno, yo creo que vamos creciendo, pero nos hace falta mucho más. Yo creo que nos hace falta unirnos como apicultores y como atinadamente lo mencionabas, hay mucha tecnología y tenemos que aprovecharlas. Ahorita tenemos contacto con apicultores de otras partes del mundo, aparte del Estado y de otros estados. Y cosa que anteriormente no lo teníamos. Y pues todo depende de nosotros mismos para como apicultores impulsar al sector y sobre todo, pues hacer un hincapié en la producción que tenemos y promocionar nuestro producto. Sí, promocionarlo, o sea, darlo a conocer, meterlo al mercado y poder comercializar el producto, ¿no? Darle una identidad, por ejemplo. Darle un valor agregado. Y un valor agregado. A ver, háblanos de este proyecto de miel, un panel de productos saludables. Es la Casa de Miel. ¿Cómo nació la Casa de Miel? Sí, precisamente el proyecto, pues, nosotros lo pensamos en integrarnos como productores, ya que somos un grupo familiar, somos la tercera generación de apicultores. De apicultores. En el municipio de Tlaxcumulco de Zúñiga. Oye, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se dedicaban a este segmento ustedes? Desde 1935, mi abuelo, Saludonio Rodríguez, posteriormente mi papá, Rodolfo Rojo, fue el que creció, pues, con... Nosotros ya nacimos en... Lo traemos, pues, de... De sangre, ¿no? Y ya lo van pasando y transmitiendo de generación en generación. Pero, a ver, tú consideras conmigo, el segmento apícola en la actualidad o ha tenido un repunte, o ustedes los productores han encontrado darle un valor agregado, dignificar el producto en su comercialización, pero, sobre todo, luchar porque sea un producto de calidad. Así es. Bueno, pues, hemos pasado varias etapas en cuanto... Ahorita, por el colapso de las colmenas y anteriormente por la africanización que también dio al sector una barca. Que es lo que ha impactado aquí también en Jalisco, ¿no? Así es. Pero, bueno, ahorita lo que tenemos una gran meta y un reto, pues, es demostrar y hacer crecer nuestro producto, que es un producto original, porque actualmente en el mercado ya hay mieles falsas. A ver, y precisamente hay llamadas de nuestro público que te están pidiendo orientación sobre cómo identificar un producto que sea miel auténtica, ¿no? Que no dejarnos sorprender, como es el caso que nos comparte María Díaz. Dice, muy interesante el programa de hoy. ¿Cuándo se hace azúcar en la parte inferior del frasco, es miel pura? Nos pregunta. Sí, bueno, podemos identificar una miel con el sabor, el sabor, el olor, porque tiene que oler a polen, tiene que oler a... Miren, ahorita vamos a destapar esto para que... A ver, porque, por ejemplo, nosotros podemos identificar el aroma a la miel una vez que lo tenemos como producto. A ver, Carmen Padilla dice, qué bueno que apoyen un poco, que apoyen mucho al sector del campo a través de emisiones como esta, nos dice. ¿Y cuántas propiedades tiene la miel? Nos dice Esperanza Galvez. Bueno, para que ustedes como consumidores puedan identificar un producto de calidad, esta miel cristalizada ya tuvo un proceso natural. La miel pura se debe de cristalizar. Sabemos que hay mieles que tienen, por la humedad no se cristalizan. Oye, yo veo una miel que es así como muy transparente, cafecita, muy líquida siempre, y jamás se le quita lo líquido. ¿Eso no es miel? Pues probablemente sea una miel falsa, pero no podemos asegurarlo a 100%, porque hay mieles, por ejemplo, en el sur, que con la humedad no se cristalizan. Ahí estamos viendo. Pero lo mejor es que la consuman así, una miel pura debe de estar cristalizada. Ahí lo tenemos, ahí está. Ahí tenemos. Ahí estamos viendo cristalizada esta parte. Sí, pero se le llama también miel mantequilla. Miel mantequilla. Y esa sabuesita se puede untar. Así es, se puede untar. Y aparte, una miel buena debe de oler y debe de saber, como un buen café, como un buen tequila. Y es que ahorita que la destapó, créame, aquí se permeó el aroma. Pero finalmente, y a modo de conclusión, ustedes han dado valor agregado al producto. ¿Qué más encontramos además de la miel? Bueno, tenemos propóleo, tenemos lo que es el polen, la jalea real, la cera, todo eso son subproductos de la apicultura. ¿Y dónde los encontramos ustedes? Nosotros estamos en Álvaro Oregón, en el número 779A, entre la 30 y la 32. Ahí estamos. Ahí tienen una tienda, ¿están en redes sociales? Sí. ¿Cómo los encontramos? Como la Casa de la Miel. ¿La Casa de la Miel, un número telefónico? 3331-5608-24. Bien, pues muchísimas gracias. Gracias, queremos agradecer la presencia de Juan Ramón Rojo Rodríguez, que además de productor de la miel, es el encargado de trámites ganaderos de la Secretaría de Desarrollo Rural. Bueno, pues un servicio que ha facilitado los trámites también a las dependencias. Y también queremos agradecer la presencia de Rodolfo Alejandro Meléndez Olson, quien es coordinador de gobierno electrónico también de la CEDAR. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ambos y vamos a estar muy al pendiente de cómo van los trámites. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Le invitamos a que se quede con nosotros aquí en C7 Jalisco. A continuación, el noticiero. Soy Fabián Sánchez. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!